Shin Fujiyama continúa su recorrido por Guatemala. ¡Es de Shin! ¡Es de Shin! Bueno, iniciamos aquí en Fujiyama. Va a salir de la antigua Guatemala. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguiendo... Y el patrón... ...le deja el ramo de flores y le dice... ...seguí porque yo ya no aguanto. Reto 3000. Ahí viene Shin con el mailote amarillo. Del lado izquierdo de la bandera de Guatemala. Él es el que pone el paso. Él es el que viene marcando el tiempo. Él es el que sabe... ...que está todavía... ...a muchos kilómetros de llegar allá... ...a la meta final. Ubicada en un centro comercial de Santa Lucía Milpas Altas. Porque parece que hoy se queda... ...a descansar en el municipio de Santa Lucía Milpas Altas. Así que atención región de las Milpas Altas. Porque viene la caravana... ...con dirección al municipio de Santa Lucía Milpas Altas... ...en el departamento de Zacatepeque. Muy bien ya tenemos nuevamente... ...en el encuadre... ...a Shin Tukiyama... ...con una gorra negra con blanco... ...una pantaloneta negra... ...y... ...una... ...playera deportiva... ...con las marcas... ...que están apoyando esta labor social. Se viene ascenso... ...y él... ...lo tiene que tener presente. Ahí viene el protagonista de esta labor social... ...que faltan todavía aproximadamente... ...8 kilómetros... ...para poder llegar... ...allá... ...a la línea de meta. Ahí vemos atletas... ...de Magdalena Milpas Altas... ...de Atletismo de Jordán... ...y vemos allá... ...a Cristian López... ...ahí jalando... ...él es un viejo... ...conoce este territorio... ...a la perfección... ...también ahí vemos... ...vemos a más gente de Atletismo de Jordán... ...que se han sumado... ...este día... ...en acompañamiento a la caravana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! En vivo y en directo... ...desde la Cuesta de las Cañas... ...en la cobertura especial... ...de la caravana... ...de Kim Fujiyama... ...buscando el ascenso... ...hacia... ...Santa Lucía Milpas Altas. Ahí viene Shin Fujiyama... ...atentos... ...hemos ya pasado... ...un kilómetro ya de ascenso... ...ahí viene Shin Fujiyama... ...ole, ole... ...dice Shin Fujiyama... ...ole, ole, ole... ...Fugiyama... ...dice por acá... ...está subiendo las cañas... ...así es Carla Méndez... ...estamos subiendo las cañas... ...un ascenso... ...un ascenso... ...que también ha sido... ...ascenso de Vuelta a Guatemala... ...y ya que estamos hablando... ...de la Vuelta a Guatemala... ...este año... ...la edición de la Vuelta a Guatemala... ...termina precisamente... ...en la Ciudad Colonial... ...y los alrededores... ...vamos, vamos, vamos... ...estarán... ...llegando... ...a lo que es el Parador... ...de Santa Lucía... ...Milpas Altas... ...vamos, vamos... ...vamos, Kim... ...vamos, vamos, vamos... ...vamos, vamos... ...ya nos vamos aproximando... ...al kilómetro 40... ...de la Ruta Nacional 10... ...en la Conectiva... ...vamos, vamos... ...en el ascenso... ...hacia... ...Santa Lucía... ...y el equipo de apoyo... ...que lo viene acompañando... ...este día... ...tengo el espacio... ...elos... ...van bien ahí... ...mantenerte... ...vamos... 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 ...estamos en busca... ...del municipio de Santa Lucía... ...Milpas Altas... ...del departamento de Zacatepeque... ...y ahí están las quesadías... ...frescas... ...quesadías... ...a la orilla de la carretera... ...si usted visita la Antigua Guatemala... ...apoyemos el emprendimiento... ...de estos vendedores... ...que se encuentran... ...a la orilla de la ruta... ...continuamos acá... ...ahí viene Shin... ...ahí viene Shin... ...ahí viene... ...eh... ...nos hemos dado cuenta... ...de la condición física de Shin... ...pues es buena... ...él... ...está corriendo... ...porque producto de la actividad física... ...que él está poniendo a prueba... ...el día de hoy... ...pues... ...se busca recaudar... ...la cantidad... ...de dinero... ...la que sea más posible... ...para poder... ...construir escuelas... ...allá en Honduras... ...vamos Shin... ...si se puede... ...si se puede... ...dice... ...acá venimos con la unidad motorizada... ...si se puede... ...dice Shin... ...ahí viene Shin... ...el sabe... ...que el... ...esfuerzo físico... ...es fundamental... ...para lograr... ...la meta... ...ascenso... ...hacia Santa Lucía... ...a mis pasantas... ...un poquito... ...un poquito... ...a muchachos... ...bueno se unen más... ...ahí está el equipo de... ...antigua... ...de Don Fili... ...recordemos... ...que Magdalena... ...y Santa Lucía... ...mil pasantas... ...es una área... ...donde destacan... ...muchos deportistas... ...en cuanto al atletismo... ...muy bien... ...estamos pasando... ...la Vuelta a la Negra... ...atentos... ...estamos pasando... ...la Vuelta a la Negra... ...cuartos... ...es una área... ...cuartos... ...antes... ...mues... ...mues... ...de... ...sor... ...mues... Su paso por la antigua Guatemala y hoy en estos momentos en el recorrido sobre la ruta nacional 10 buscando la meta del día allá en el centro comercial preparador de Santa Lucía, Mil Pasaltas. Este es el recorrido de XIN por las calles del antiguo Guatemala y en el ascenso hacia Santa Lucía, Mil Pasaltas. Ahí van los bomberos voluntarios de la octava compañía, se unen la octava compañía. Bueno, vamos a ver si venían por acá. Vamos, XIN. Ya lo último, ya lo último. Es la última vuelta, XIN, vamos. Vamos, esta caravana también, la unidad 1301 de la octava compañía de bomberos voluntarios. Vamos a dejar en la pista libre, vamos, vamos. Vamos, XIN, vamos, XIN, vamos, XIN. Es lo último, XIN, es lo último, es lo último. Saludos a los amigos de San Antonio, Mil Pasaltas, a la gente de Magdalena, a la gente de Santa Lucía, a la gente de Honduras, a la gente de la ciudad de Guatemala, a la gente de Castigo, Guatemala, de Jocotetango. Bueno, vamos a ver, parece que se está quedando, vamos a ver si logra, vamos a ver, todo depende de XIN, todo depende de XIN, él sabe que está cerca, pero todo depende de él, si continúa o deserta acá el trayecto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, bueno, está teniendo un poco de problemas acá. Aquí pues hay complicaciones con XIN, Fujiyama, vamos a seguir aquí de cerca. ¡Excelente el esfuerzo, tremendo el esfuerzo! ¡Lo están apoyando! ¡Vamos a ver si! Bueno, está teniendo problemas, XIN, le deseamos todo lo mejor. ¡Vamos! 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 Estamos llegando ya a pocos metros para comenzar la recta de Florencia. Estamos llegando al cruce de Florencia, ya falta poco, falta poco, falta poco. Falta poco, XIN lo sabe, fue exigente la subida, recordemos que esta ruta también ha sido etapa de vuelta a Guatemala con el ascenso que tiene esta carretera en la Ruta Nacional 10, viniendo de Antigua hacia Santa Lucía en Vilpasaltas. Este es el factor que tenemos relacionada con XIN, aquí? Vamos Quebec? No formación también? ¡Vamos, SIN, vamos! God, no todas, allá. No ordenen la guerra, contra el frontejero, láctame lo mejor. ¡Vamos! estamos bajando la joya ya metros para llegar a la meta final ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! ¡No vas a estar necesitando! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ya terminando el reto de 3.000! ¡Póngelos! 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 ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! El listado de... Por favor, a cada uno de ustedes les agradecemos el orden de este caso. A todos los medios, por favor, les suplicamos el apoyo, en dejar el espacio a nuestro amigo Chiqui, en ese apoyo. Gracias a toda nuestra audiencia. Hoy cumpliendo 89 días de este reto de los 3.000 kilómetros, yo creo que se merece la ovación, respeto y admiración de todos los medios. Encontramos apoyándonos en esta... ¡Vamos! ¡Vamos! Colaboremos, por favor, colaboremos con el amigo, que está haciendo la travesía de los 3.000 kilómetros, o no hay cosas fácil. Por favor, no polominancia, hagamos conciencia. Espero que seamos coherentes. Saludos a los amigos, ya van a trasladar a Shin Fukuyama hacia el interior, la tienda Megapack, acá es donde lo están atendiendo, para que él se pueda recuperar y ahí está el apoyo de la gente. Ya están ahí atendiendo a Shin Fukuyama, ya lo van a llevar a un apartado privado, pues donde lo estarán atendiendo de mejor manera. Agradecimiento a los bomberos municipales departamentales de Santa Lucía, Muitas Altas. ¡Gracias!